de la región antioqueña y el drama que vive una familia en el municipio de Bello, pues reportaron el secuestro de un comerciante. Por supuesto, sus seres queridos están desesperados. Juan Fernando Tavares, nos vemos con usted. ¿Quién es la víctima? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Usted lo ha dicho, es un comerciante, tiene 31 años, identificado como Luis Felipe Díaz. Tiene un hijo de dos años y a toda su familia en este momento llena de angustia. Esta mañana estuvimos en el municipio de Bello y allí dialogamos con Doralba, su mamá, quien sostuvo conversaciones con él el pasado jueves, incluso aparentemente con uno de sus captores. A partir de la noche del jueves se perdió todo su rastro. Por eso están con mucha expectativa y con mucha angustia. Que por favor me lo suelten, pues porque es que ya lleva cinco días desaparecido. Este es el llamado desesperado, lleno de angustia y la voz de incertidumbre de una mamá. Doralba González no sabe nada de su hijo Luis Felipe Díaz desde el pasado jueves. Ese día un hombre la llamó para exigirle plata para dejarlo en libertad. A las dos y veinte ya me estaban llamando a extorsionarme y me decían que tenían a mi hijo y que le tenía que dar una suma de dinero para poderlo soltar. En medio de la zozobra alcanzó a consignar parte del dinero exigido, pero desde ese momento no hubo más comunicación. Obviamente estamos desesperados, queriendo encontrarlo en las condiciones que estén. O sea, no me importa cómo me llegue, pero que me llegue para yo poder tenerlo y saber que estuvo bien o está bien. Me estoy preparando para lo bueno y lo malo. El caso ya está en manos de las autoridades y la investigación avanza, pero con cada minuto que pasa, la angustia crece. Y aquí en Cartagena fue transurado.